Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hemos comentado antes que el estilo buenista, que es como la rama ética de la progresía, el estilo buenista, más que argumentos, lo que presenta son sensaciones, situaciones, emociones. Pero aquí vamos a hablar de argumentos adversos. O mejor dicho, vamos a hablar de dos cosas. Espero en Dios que alcancemos a tratar las dos en esta charla. Lo primero es lo que llamamos argumentos emocionales, y lo segundo es argumentos sofísticos. En nuestra conferencia anterior terminábamos con una pregunta. La pregunta era si estamos preparados interiormente para un combate que es largo. Si estamos tomando las armas, llamémoslas así, emocionales, psicológicas, espirituales, sabiendo que somos minorías, sabiendo que la situación no se va a aliviar, sabiendo que este es un tema global, y claramente lo primero que se requiere, lo primero que uno necesita es no dejarse tumbar, no dejarse derribar. Eso es lo primero. Porque si nos derriban, pues es mucho más difícil. En una pelea, una típica pelea callejera, pues lo que siempre se intenta en primer lugar es derribar a la persona. Y una vez que esté en el suelo, es más difícil que se defienda. Entonces, por eso tenemos que conocer la manera usual como tratan de derribarnos. Y tratan de derribarnos sobre todo con argumentos emocionales y con argumentos sofísticos. De esos, este es de los que vamos a hablar ahora. ¿Qué es un argumento emocional? Es un discurso que engendra culpa, miedo, sensación de derrota. Un discurso que intenta que te descalifiques tú misma, tú mismo. El propósito de un argumento emocional es que tú misma o tú mismo te descalifiques. Por consiguiente, que te consideres vencido. El argumento emocional funciona con tres palabras claves. Culpa, hacerte sentir culpable. Miedo, hacerte sentir amenazado. Derrota, hacerte sentir perdedor. Culpa, miedo, miedo y derrota. Fíjate que repetimos siempre, hacerte sentir. Que te sientas culpable, que te sientas miedoso, asustado, que te sientas derrotado. Propósito, que te consideres vencido antes de pelear. Que ni siquiera entres en la discusión. Lo que vamos a presentar ahora son unos ocho o nueve ejemplos de esa clase de argumentos emocionales. Fíjate que estamos utilizando la palabra argumento de un modo laxo, porque eso no es argumentar. El primer ejemplo es, dentro de esa manipulación emocional, es presentar casos extremos de dolor. Es decir, despertar en nosotros un intenso sentimiento de compasión o de indignación. Muchas veces las dos cosas. Efectivamente, cuando uno se siente movido por una profunda compasión o por una profunda indignación, la capacidad argumentativa se turba y se enturbia. Eso se logra presentando casos extremos de dolor. Por ejemplo, personas maltratadas, excluidas, violadas, con su nombre, con su historia, con las fotos, con los testimonios. Esta es María Lucía, fue violada, aparece la foto de ella. Mucho mejor si aparece golpeada, mejor para el tipo de argumento. Aparece golpeada. La única respuesta que le da la iglesia es, debe seguir con el embarazo. Es decir, producir en ti una sacudida emocional. Hace unos meses salió una cosa absolutamente horripilante que, por supuesto, todos nosotros la rechazamos. El caso de un muchacho bastante afeminado, probablemente en proceso de ser trans o de volverse trans, que fue golpeado en el metro de Nueva York. Muchacho. Absolutamente apaleado, humillado. Ustedes viene la entrevista, viene el video, vienen las fotos. Luego vienen las estadísticas. ¿Cuántas personas han sido maltratadas de esta manera, simplemente por su orientación sexual? Es un modo muy eficaz de impactar en las personas. Los seres humanos estamos hechos para reaccionar de un modo integral, de un modo holístico. Uno reacciona con todo su ser. Se requiere un entrenamiento para darse cuenta de que hay un dolor, pero que el dolor no produce inocencia. El dolor no produce acierto. Una persona puede tener mucho dolor y estar equivocada. Una persona puede tener mucho dolor y ser culpable. Pero se necesita una afinación interior. Para eso estamos haciendo este encuentro. Para que usted adquiera esas destrezas. Para darse cuenta de que sí hay dolor, pero de que el dolor no significa verdad. Sí hay dolor, pero el dolor no significa inocencia. Esa destreza la suelen desarrollar quienes trabajan en las áreas de la salud. Piense usted, por ejemplo, en un médico que atiende urgencias. El médico tiene que ver, ese médico de urgencias, tiene que ver cosas espantosas que a cualquiera de nosotros nos paralizarían de impresión. Y sin embargo tiene que obrar de un modo inteligente. ¿Qué hay que hacer con esta persona? Tuvo un accidente en una fábrica. La máquina, unos engranajes le despedazaron la mano, quedó hecha papilla la mano. A cualquiera de nosotros hasta ahí podemos escuchar. Ya uno no es capaz de ver una cosa de esas ni de obrar. Pero el médico de urgencias tiene que poner como en un recipiente todo su impacto emocional y decir aquí qué hay que hacer. ¿Cómo vamos a controlar, por ejemplo, pues yo no soy médico, pero por decir algo que se me ocurre, ¿cómo vamos a controlar el de sangre, por decir algo? ¿O qué vamos a hacer con el shock que tiene esta persona por el dolor absolutamente descomunal? Entonces a nosotros nos toca tomar esas mismas estrategias mentales. Entender que si hay un dolor en la chica violada, si hay un dolor en ese muchacho, en el afeminado aquel que fue destrozado a golpes. Entender que eso es muy doloroso, que eso es muy injusto, pero que eso no hace buena la vida de él. ¿Quién es el primero que nos educa en esto? Cristo. Me permito recordar con ustedes un par de pasajes donde se nota que Cristo, que le gana a todo el universo en su compasión, es capaz de poner a un lado el tema del dolor y ver qué es lo que está pasando. Dos pasajes muy conocidos. Ambos tienen que ver con personas paralíticas. Usted recuerda el caso de ese paralítico, que lo descolgaron del techo. Lo van bajando del techo hasta que queda frente a Cristo. Todos sabemos, o creo que intuimos, la vida tan dura, tan compleja, que le toca a una persona con parálisis. Ahora imagínate en el tiempo de Cristo. Pero, ¿cuál es la primera reacción de Cristo? ¿Qué es lo primero que le dice? Tus pecados son perdonados. ¿Quién piensa en los pecados? Cristo. Cristo no pierde el discernimiento. Cristo no pierde las prioridades. Es terrible que seas paralítico, pero es más terrible que seas pecador. Ese es Cristo. Increíble. Es terrible que te hayan golpeado, pero más terrible es que tú seas pecador. Es terrible que te hayan violado, pero más terrible es que tú seas pecador. Y el otro pasaje parecido lo tenemos en el capítulo quinto de San Juan. Cuando Cristo cura a un hombre que llevaba 38 años paralítico, junto a la piscina de Betesda. Cristo lo sana y después de sanarlo le hace esta advertencia. No peques, no sea que te suceda algo peor. Con estos dos pasajes, y hay otros parecidos, uno entiende que para Cristo, la peor de las desgracias es el pecado. Peor que ser ciego, peor que ser paralítico, peor que ser leproso. Peor incluso que estar muerto. Lo peor es el pecado. Cristo no pierde el sentido de las prioridades. Entonces, la primera manipulación emocional, el primer manoseo emocional que tenemos que mencionar, es este, presentar casos extremos de dolor. Hay otro pasaje en la Biblia para que por favor lo busquen. Está en el libro del Deuteronomio donde dice, no te pongas a favor del pobre porque es pobre. No te pongas a favor del rico, pero tampoco te pongas a favor del pobre porque es pobre. Y cualquiera de nosotros que haya prestado algún servicio a personas pobres sabe que eso es así. La pobreza, el hecho de haber sufrido pobreza no te hace inocente. Observemos que esta es exactamente la dinámica contraria al marxismo. El marxismo parte de la base de que si tú sufres, o sea, si tú eres víctima, tú eres inocente. Si tú eres inocente, yo un culpable. Y si hundimos al culpable, recuperamos tu dignidad. Ese es el marxismo sintetizado en dos frases o tres. Entonces, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que uno puede ser muy pobre, muy pobre y muy pecador. Que uno puede haber sufrido mucho y ser, sin embargo, rebelde a Dios. El sufrimiento no trae necesariamente inocencia. Debo aclarar, sin embargo, que muchísimo menos la Biblia soporta la idea de que si tú sufres, es porque te lo mereces. Eso no lo apoya la Biblia. O sea, la Biblia no apoya que el pobre es pobre porque se lo merece. Pero la Biblia tampoco apoya la idea de que el pobre, porque es pobre, es inocente. Son temas simplemente distintos. Y hay pobres de una gran inocencia y una tremenda virtud. Y hay pobres que viven en un terrible pecado. Entonces, ese es el primer ejemplo. Los casos extremos de dolor. Segundo ejemplo de manipulación emocional. Una vez a mí me atracaron, hace bastante tiempo, pero ya era religioso. Me atracaron para robarme un carro, y se lo robaron efectivamente. La persona que me atracó, bueno, fueron varios, pero la persona que me atracó, lo primero que hizo fue insultarme. Lo primero que hizo fue insultarme. Rápidamente se dio cuenta que yo era sacerdote. Entonces empezó a insultarme, a decir todo tipo de blasfemias contra la iglesia. No se metió con Cristo contra la iglesia, contra los sacerdotes. Lo único que se puede decir en cámara es desgraciados, explotadores, hipócritas. Pero de ahí en adelante sigue a usted con todos los insultos. A partir de esa experiencia, que ya es bastante traumático, como que lo atraquen a uno. A partir de esa experiencia, yo me puse a pensar por qué esa es la norma. ¿Por qué muchas veces las personas que ejercen violencia sobre otros los insultan? La respuesta parece estar que el insulto coloca al que lo pronuncia en una postura de superioridad. Mientras que produce desconcierto, fragilidad y confusión en la persona insultada. Conmigo lo lograron. Y por supuesto no deseo repetir la experiencia para ver si ya lo superé. Claro, cuando te caen con una catarata de insultos, te toma por sorpresa. Es como si te dieran muchos puños. Eso te toma por sorpresa. Entonces ese es el segundo argumento emocional, insultar. A veces es el insulto directo, es lo que suelen hacer con nosotros los sacerdotes. A veces es el insulto a lo que tú crees o a lo que tú apoyas. Típicamente el ataque a la iglesia. Ese es un tipo de argumento emocional. ¿Usted qué hace trabajándole a esos curas? ¿Usted por qué defiende esa institución? Por ejemplo, a las mujeres les dirán cosas como estas. ¿Usted qué hace metida allá? La institución más machista y retrógrada que tiene la sociedad hoy. Muchas mujeres no están preparadas para oír eso. Entonces quedan como paralizadas, como me pasó a mí. Uno queda paralizado. ¿Usted qué hace sirviendo en esa institución? La institución más machista, más retrógrada que tiene la sociedad. Si usted no está preparado, o en el caso de la mujer preparada, para oír ese tipo de cosas, si usted no se puede imaginar que le pueden decir eso, cuando se lo dicen lo toma por sorpresa. O sea que lo estamos diciendo aquí para que no le tome por sorpresa. Porque tarde o temprano sucederá eso. Si la Biblia es el libro más contrario a las mujeres. Si la Biblia es el libro más machista que se ha escrito. ¿Usted por qué sigue creyendo en eso? Si la persona no tiene una preparación, si la persona nunca ha considerado esa clase de insulto, queda fuera de combate. Tercero, la ruptura o extorsión afectiva. Cuando uno ha tenido amigos muy cercanos, amigas muy cercanas, este es un argumento típico. La extorsión afectiva. Que se escribe, o se describe, perdón, con esta frase. Yo no puedo ser amiga de una persona que piensa lo que tú piensas. Yo no puedo ser amiga tuya. Es decir, tú eres culpable de que se dañe nuestra amistad. O sea, hemos sido amigas mucho tiempo, mucho tiempo. Pero ahora no sé qué ideas se te metieron en la cabeza. Yo no puedo seguir siendo amiga tuya, sí. A veces lo dicen. A veces aplican uno de los castigos emocionales actuales, que se llama ghosting. Se escribe con GH porque viene de ghost, que significa fantasma. El ghosting es el desaparecerse de tu vida. Y eso tiene un efecto emocional muy fuerte. Si tú tienes, por ejemplo, un grupo de amigos que han sido tus amigos del colegio, de la universidad, de, no sé, de toda la vida. Y de repente se desaparece, ¿no? Y entonces tú le preguntas a una de tus amigas, de tu grupo de amigas, tú le preguntas, oye, no sé, tú sabes qué pasó con fulanita. Pues la última vez que hablamos me dijo que a ti te habían lavado el cerebro. Que ahora no piensas sino en religión y cosas de esas. Así que, y que ya no puede con esas exageraciones. Ahí hay una manipulación afectiva. No puedo ser tu amiga si vas a pensar así. No puedo ser tu amigo si vas a pensar así. Varios de nosotros hemos vivido la experiencia de perder nuestros amigos. Lo he contado tantas veces. Me permito repetirlo aquí. A mí me pasó, yo estudiaba, pues, física allá en la Universidad Nacional. Entro al noviciado de los Dominicos, comunidad en la que me encuentro, por bondad de Dios. Van a visitarme al noviciado mis compañeros, unos 10, 12 compañeros. Me miran con extrañeza. Yo ya portaba mi hábito. Me miran con extrañeza y más o menos es, bueno, si a usted le gusta eso. Pero hasta ahí vi. Mi noviciado fue en el año 1985. O sea que han pasado 30 y... ¿Cuántos? 37 años. 37 años. Vamos para 38. 38 años de eso. A muchos de esos compañeros y amigos nunca los volví a ver. Eso emocionalmente es duro. Y el mensaje es ese. Yo no puedo ser tu amigo si tú vas a pensar así. Si vas a ser así de retrógrado, si vas a ser así de dinosaurio, si vas a ser así de cavernícola. No. Yo con neandert... ¿Cómo se dice? Neandertales. Ya les han dicho ustedes también. Uno tiene que estar preparado para esto. Preparado para saber que estas cosas suceden. A veces de quien menos espera uno. Y tengas en cuenta una cosa. La receta no es volverse de piedra. La receta no es volverse de palo. La receta no es decir a mí eso me resbala. A nosotros nos duelen las cosas. Y el ejemplo que nos da Cristo no consiste en que no nos importe. La receta de Cristo no es que nos volvamos arrogantes. La receta de Cristo no es que tomemos una posición altiva. A nosotros las cosas nos van a doler. Hay papás que tienen que soportar palabras de estas de los hijos. No papá, con eso no nos vamos a entender. Dejemos así, dejemos así papá. Eso duele demasiado. Eso duele demasiado. Y no estamos invitando a tomar una actitud de indiferencia, de dureza. No estamos invitando a eso. Entonces aquí llegamos a una conclusión espiritual. Porque todo está conectado. Lo intelectual, lo cultural, lo emocional y lo espiritual. Todo está conectado. Aquí llegamos a una conclusión espiritual. Yo les digo una cosa. Si una persona no tiene una fe robusta, muy robusta y muy formada, la persona cae en la soberbia o en el insulto. Así como hablo abiertamente de otras cosas, aquí también voy a decir, le admiro muchas cosas y muchos argumentos a nuestro amigo Laje. Pero la actitud insultante que él está tomando en muchos debates y en algunos de sus escritos, no es. Para nosotros, los seguidores de Jesucristo, ese no es el camino. Tratar a los otros de generación idiota, no, no, ese no es el camino. Yo no sé si Agustín vea o no vea estas palabras, él tiene muchas cosas que hacer. Pero el camino no es empezar a hablar de que son unos idiotas los otros. El camino nuestro es distinto. Y el camino nuestro pasa por un gran padecimiento, por un profundo padecimiento, que uno lo vive junto con Cristo. Por ahí va. Es un gran padecimiento. Y un seguir argumentando. Y un seguir presentando la verdad. Y un seguir intercediendo. Ese es nuestro camino. Yo les pido el favor. Ustedes saben que en estos retiros hablamos abiertamente. Yo les pido el favor. No tomen el camino de la arrogancia, ni el camino del insulto. Ahora, que uno puede aprender del Aje, pues sí, y de otros también. Aprendamos lo bueno. Pero por favor, no repitan insultos. Y esas actitudes así de arrogancia, y de que yo puedo despedazar a los otros. Y eso se está metiendo un poco en la derecha política. Y en algunos sectores de la iglesia. Y entonces ponen después como subtítulo del video. Fulanito de tal destroza a tal persona. No. Nosotros no queremos destrozar a nadie. No queremos destrozar a nadie. Nosotros somos discípulos. De los profetas. Y lo que dice el profeta Ezequiel es, ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador? Y no que se convierta y viva. Entonces, por eso te digo, lo intelectual, lo emocional, lo cultural, lo espiritual, todo está conectado. Y uno tiene que sufrir muchas cosas. Así advertía Cristo, San Pablo, a los cristianos de Éfeso. Hay que pasar por muchas cosas para entrar al reino de Dios. Me parece que era ellos. Ustedes verificarán, por favor. Entonces, hermanos, está esa manipulación afectiva que duele. Sobre todo duele cuanto más importantes son las personas para nosotros, si son de nuestra propia familia. Si son de nuestros amigos o amigas más queridas, eso duele muchísimo. Y uno tiene que fortalecerse emocionalmente. En los ratos de oración que tengamos en este retiro y fuera de este retiro, por favor, al mirar, al mirar a Cristo, sobre todo al mirarlo en el Sagrario, es muy importante que tú digas, que tú le digas a Él, quiero amar, quiero servir, enséñame. O como decía otro, importante ganar las discusiones, más importante ganar las personas. Otro argumento emocional que lo practican contra nosotros es el famoso argumento a dominem. Todos recordamos lo que es el argumento a dominem. Ad hominem. La letra A y la letra D está en latín ad y luego hominem, obviamente con H y acabando en la letra M. Ad hominem significa contra la persona, es descalificar a la persona. ¿Usted qué va a decir si su papá era un terrateniente? Ese es un argumento a dominem. ¿Usted qué viene a decir si la Iglesia destruyó las culturas indígenas? Este es un argumento a dominem. Es un argumento contra ti o contra los grupos a los que tú perteneces. yo creo que hay un testimonio muy interesante que nos han dado los amigos legionarios de Cristo. Tengo buenos amigos legionarios de Cristo y una cosa que yo les admiro a muchos de ellos sé que no son perfectos pero una cosa que yo les admiro a muchos de ellos es que es absolutamente público el escándalo y el daño que causó el fundador el sacerdote católico Marcel Maciel mentiroso explotador abusador y yo le yo le tengo gran cariño a muchos legionarios porque soy consciente de que en muchas conversaciones le sacan su fundador obviamente para desacreditarlos a ellos ese es un argumento a dominem como quien dice usted es un discípulo de un pederasta de un hipócrita de un mentiroso de una cantidad de cosas que se han demostrado sobre Maciel y muchos de estos legionarios saben mantener la sensatez la humildad y la verdad aún recibiendo esas cataratas de insultos a dominem ¿cómo se defiende uno de los insultos a dominem? pues hay dos cosas lo principal es volver la discusión a los argumentos y sacarla de las personas porque a dominem quiere decir a la persona ¿no? al hombre a la persona entonces lo primero es sacar la discusión de las personas y decir un momento usted tiene una opinión sobre mí usted tiene una opinión sobre mi iglesia usted tiene una opinión sobre mi fe ahora respóndame esto que es lo que yo estoy diciendo volver la discusión al tema enredarse uno defendiendo defendiendo es perder el tiempo y es lograr lo que ellos quieren que se logre es decir que no se avance en la discusión entonces uno tiene que decir abiertamente no, un momento tú no estás respondiendo a mis argumentos me estás atacando a mí no estás respondiendo a mis argumentos pero uno tiene que prepararse para eso en buena parte esta conferencia y quizás la siguiente todavía es para eso para que estemos preparados de que esto nos va a suceder otras veces tratan de hacernos sentir culpables con la famosa ofensa me estás ofendiendo acuérdese que vivimos en la época de los ofendidos el bebé nace ofendido creo que ustedes es posible que hayan visto un meme en el que sale por ahí un bebecito pequeñitico pero yo no sé por qué está haciendo tan mala cara a mí me encanta ese meme una cara como de fastidio como de rabia como de y le ponen distinto al letrero pero uno muy simpático es cuando tienes una semana de nacido y ya te fastidia todo así como entonces nos quieren manipular también con eso me estás ofendiendo por qué te estoy ofendiendo esa pregunta hay que hacerla explícame por qué te estoy ofendiendo o también esta otra pregunta que es muy buena para no ofenderte tengo que estar de acuerdo contigo o esta otra que también es muy buena que es en el fondo lo mismo no si yo estoy en desacuerdo te ofende te ofende mi desacuerdo o qué es lo que te ofende porque nos hacen pensar que todo desacuerdo es una ofensa por supuesto el propósito de ese lenguaje es aplastar cualquier diferencia de pensamiento quieren poner como una aplanadora decimos en este país a esas máquinas que tienen unos rodillos quieren poner bajo la aplanadora a todas las cabezas que todos pensemos lo mismo y digamos lo mismo yo no tengo que estar de acuerdo contigo para respetarte estoy diciendo la misma frase de distintas maneras yo no tengo que estar de acuerdo contigo para respetarte no estoy de acuerdo contigo y no significa que te estoy respetando si nosotros decimos esas palabras por supuesto con respeto en el tono adecuado se pueden lograr cosas buenas hay cosas buenas que se pueden lograr yo no te estoy ofendiendo ¿por qué dices que te estoy ofendiendo? hay muchos que están sacando ahora en sus perfiles unos escritos muy buenos muy buenos sobre este tema de las fobias ¿no? que tú eres transfóbico que tú eres homofóbico yo han sacado unos escritos muy buenos la fobia está indicando un miedo incontrolable o un odio irracional de rechazo yo no tengo ninguna de las dos cosas hacia ti ni te tengo miedo ni te tengo odio eso es bueno pero estas cosas que estoy diciendo les pido el favor de que ustedes las interioricen sobre todo porque algunos de ustedes tienen una vocación política y son varios los que han dicho que lo más cercano al servicio sacerdotal es el servicio político porque el verdadero servicio político es la búsqueda suprema del bien común es muy valioso para el que tiene esa vocación obviamente pero el que esté el que quiera entrar en la política tiene que entender toda esta dinámica de argumentación porque este es el pan de cada día y no se nos olvide que el buenismo progresista o en general la progresía ha pretendido adueñarse de los cuerpos legislativos de ahí el cariño y el apoyo que debemos tener para aquellos hermanos nuestros que están ya haciendo presencia en una cámara de representantes en un senado de la república en una asamblea departamental en un consejo municipal tenemos que apoyar a estas personas y esas personas necesitamos que se preparen y la preparación en parte es académica pero en buena parte es emocional también hay que tener una gran preparación emocional para saber que estas cosas van a suceder me estás ofendiendo todo el mundo resulta ofendido hay una dimensión de esto de las ofensas que yo creo que es un poco nueva muchos de los temas que yo estoy comentando en estas dos primeras conferencias son bastante conocidos pero hay un elemento nuevo que se nota sobre todo en Estados Unidos y es la justificación de una injusticia actual como reparación de una injusticia anterior es una especie de reparación de injusticia normalmente eso aparece en términos de una de lo que llaman una discriminación positiva eso puede ser un poco nuevo para algunos de ustedes y creo que es bueno que le pongan atención una discriminación positiva es por ejemplo esta terminan los cargos de vicerrectoría académica en cierta universidad la universidad quiere abrir convocatoria por supuesto para varias vicerrectorías académicas que tienen un sueldo considerable hasta ahí todo bien vamos a aplicar este criterio se va a hacer una serie de pruebas pruebas psicológicas pruebas de suficiencia académica pruebas de experiencia profesional y esas pruebas como todos sabemos tienen unos puntajes vamos a suponer que la prueba es sobre 500 puntos para que un hombre pase de la primera un varón pase de la primera prueba a la segunda tiene que sacar un mínimo de 400 puntos para que una mujer pase basta con que tenga 320 puntos por supuesto esa es una discriminación en contra de los hombres en contra de los varones pero la manera como se argumenta es durante demasiado tiempo en los cargos directivos ha habido solo varones entonces queremos privilegiar a las mujeres o sea estamos discriminando pero positivamente no negativamente a las mujeres entonces hay que tener cuidado con este tema de las ofensas porque estamos en la época de la discriminación positiva y hasta ahora la única manera eficaz de luchar contra la discriminación positiva está en que las personas mismas que son discriminadas positivamente abran la boca y hay mujeres que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien muy bien yo estoy siguiendo en mis redes y para extrañeza mía donde suelo encontrar argumentos muy buenos es en tiktok yo duré años peleando con tiktok después de mucho tiempo de oración hace algo más de un año en febrero del 22 entré a tiktok donde básicamente lo que publico es la lectura del evangelio y una reflexión la de la gracia pero les cuento que he encontrado tanta gente tan interesante yo pensé que lo único que hacía la gente ahí era bailar mover nalgas pero resulta que hay gente que no solamente tiene nalgas hay gente que tiene muy buen pensamiento yo he bloqueado a ver yo bloqueo un promedio de 5 personas esa es mi estadística 5 personas cada día o sea que en este momento mi cuenta de tiktok tiene bloqueadas por lo menos 2000 personas cada que me sale un brujo que hay una cantidad de brujos en tiktok muchos de ellos atienden al aire a la gente con todo tipo de estrategias esto es aquí como entre paréntesis porque no es el tema de nuestro retiro hay una cantidad de brujos y brujas luego están las de las nalgas supongo que el siguiente paso es que entrarán los de las nalgas supongo como va el mundo además de eso hay otra cantidad de gente que divulga tonterías como los terraplanistas y cosas de estas pero junto a toda esa basura hay gente muy interesante muy interesante y tengo que desdecirme porque yo solo hablaba pestes de tiktok y resulta que toca hurgar bastante pero en este momento yo tengo 120 suscripciones no todo el mundo publica con frecuencia y muchas de ellas en ciencia en historia en literatura en economía buenas buenas sin embargo yo no se lo recomendaría a ningún adolescente hay que tener cierto criterio pero yo resulté hablando de tiktok porque es ahí donde me he encontrado mujeres extraordinarias que manera tan buena de argumentar una de ellas por ejemplo decía la discriminación positiva es un desprecio a la mujer tiene toda la razón bien dicho y ella lo explica si a mi me reciben con 320 y al varón le exigen 400 lo que están diciendo es que yo no soy capaz que yo reciba un cargo porque mis cromosomas son XX está indicando que no tengo capacidad no me discriminen califíquenme igual bien hay mujeres muy buenas muy muy buenas entonces les estoy contando esto porque una dimensión del tema de las ofensas está en la discriminación positiva como una especie de justicia histórica y no te creas que eso está pasando en una cantidad de partes en Canadá pasa con los indígenas en Australia pasa con los indígenas en amplios lugares de Estados Unidos pasa con los afrodescendientes entonces se disponen estándares distintos si eres afrodescendiente puedes entrar más fácilmente al college en Colombia ya hay un plan de becas del cual nos enteramos hace poco en familia espiritual porque una persona que precisamente es de etnia indígena y que pertenece a nuestra a nuestra familia espiritual comentaba sobre los planes las becas que está dando el gobierno y varios nos quedamos extrañados el gobierno actual varios nos quedamos extrañados porque sabemos que programas como eso de ser pilo paga eso ya terminó nos quedamos extrañados entonces nos pusimos a averiguar y resulta que es que las becas estas son para indígenas para afrodescendientes para no sé qué por justicia histórica y bueno porque ayudan también unos cuantos votos y tener a la gente de este lado eso está sucediendo en Colombia en este momento está sucediendo entonces la manera de que no se sienta insultado el indígena es dándole privilegios es lo que estoy destacando la manera de que no se sienta insultado el aprescendiente es darle privilegios oiga y luego hay un muchacho moreno que yo no sé si es de Guinea Ecuatorial porque en Guinea Ecuatorial la lengua oficial es el español eso yo no lo sabía hasta hace unos pocos años en Guinea Ecuatorial se habla español es la lengua oficial y hablan español de España con el FGO y todo aquello oiga y este muchacho que también lo conocí por TikTok este muchacho dice pues él precisamente desmonta los privilegios para los afrodescendientes por la misma razón de lo que dijo la otra chica no nos desprecien porque nos tienen que despreciar oiga y le ha salido por allá un socialista PSOE será o Podemos uno de esos que salió por allá un socialista a decirle tú no eres un negro de verdad oiga eso o sea tú no eres una mujer de verdad si no aprovechas los privilegios que se están dando hoy a las mujeres si no eres empoderada no eres una mujer de verdad y lo mismo le dicen a este y entonces él dice entonces ahora yo no soy negro pues y es que es bien morenito el hombre entonces hay que tener cuidado con esos argumentos que están sucediendo con las ofensas de me estás ofendiendo y con las ofensas de me ofendiste y entonces hay que hacer algo para reparar uno que maneja ese lenguaje de la ofensa histórica es López Obrador el de México él maneja la ofensa histórica porque es muy importante para la mentalidad de izquierda para la mentalidad marxista es muy importante que el auditorio se sienta víctima que el auditorio se sienta maltratado que la gente sienta nos deben nos deben porque la persona que sienten nos deben esa es persona que sale a pelear por sus reivindicaciones y por sus derechos bueno que más manipulaciones estamos en los argumentos emocionales uno que tiene mucho poder en los jóvenes ya nadie piensa como tú ya eso está superado a veces ni siquiera completan el argumento por favor estamos en el siglo XXI la respuesta más corta y genial que conozco es y seguido del siguiente argumento en el siglo XIV era malo robar y en el siglo XXI es malo robar en el siglo VI era bueno ser un buen amigo y en el siglo XXI es bueno ser un buen amigo las cosas no dependen únicamente del tiempo esos argumentos uno los tiene que tener así claritos claritos pero hay que decirlos amando a las personas el gran desafío hoy es estar muy preparados en la cabeza y muy ungidos en el corazón si al corazón le falta la unción la arrogancia nos traga y la arrogancia engendra más enemigos de los que puede vencer escriba esa frase que le conviene ungidos en el corazón y la frase que hay que escribir es la arrogancia produce más enemigos de los que puede vencer nosotros tenemos que evitar a toda costa la arrogancia ya nadie piensa como tú eres del grupo de los perdedores el grupo de los perdedores luego hay otro argumento emocional que se utiliza y es el argumento jurídico a mí me lo han tratado de aplicar algunas veces usted se le puede denunciar se le puede denunciar con esas declaraciones suyas homofóbicas se le puede denunciar entonces van a asustarlo a uno religión en libertad es un portal que me gusta bastante religión en libertad tiene una sección de videos son videos escogidos sobre todo de testimonios si ustedes se van a la sección de videos de religión en libertad y ustedes buscan la palabra woke es decir w o k e woke que es el nombre que tiene esta cultura izquierdosa que es algo así como la la rama el brazo de divulgación de la progresía el brazo ético es el buenismo el brazo de divulgación o de extensión es la cultura woke woke es una mala conjugación de to wake wake up despertar no entonces woke es algo así como un participio irregular que se inventaron para decir despierto está despierto la persona despierta se supone que es la que ya se dio cuenta de las injusticias de la sociedad bueno entonces la cultura woke utiliza mucho esto si ustedes buscan en religión y libertad ese texto sobre cómo responder a la cultura woke hay cosas muy interesantes uno de esos videos por ejemplo es el de un español que cuenta cosas que están sucediendo ahora mismo en España por ejemplo lo que le sucede a los profetas en las facultades en las universidades resulta que a un profesor un profesor tiene unas ciertas opiniones argumentadas sobre estos temas controversiales y el consejo académico o consejo de facultad o lo que sea lo suspendió después de amenazarlo lo suspendieron bueno pero pues este señor se fue a los tribunales al tribunal civil y dice el locutor me lamento me perdonan de no tener aquí el título exacto del video pero sé que está en religión y libertad y el profesor este se fue a los tribunales y decía el locutor el que habla ahí decía todavía todavía eso puede cambiar pero todavía los tribunales suelen conservar un sentido más equitativo de justicia los tribunales civiles o penales versus qué o en comparación con qué en comparación con los tribunales académicos en las universidades es decir lo que está más infestado de ideología uo que en este momento son los tribunales académicos de las universidades porque es ahí donde está la punta de lanza de imponer esta cultura en las nuevas generaciones pues el profesor este no se achicó y el mensaje de ese video es ese no se asuste y no se achique si tiene que ir a tribunales vaya a tribunales y presente los argumentos pues les tocó restituirlo entonces con respecto a eso de que se te puede denunciar no hay que tener tanto miedo tampoco pueden pasar cosas pueden pasar cosas incluyendo a este servidor bueno ahí nos toca orar bastante pero tampoco podemos vivir asustados arrodillados todo el tiempo como decía alguno ellos nos parecen grandes porque seguimos de rodillas levántate ya no te parecen tan grandes otro argumento emocional que se utiliza mucho es estás en contra de la ciencia estás en contra de las estadísticas estás en contra de la legislación actual todo católico todo católico formado tiene que tener claros los argumentos sobre las manipulaciones estadísticas ustedes observen que cada que sale una estadística responden con otra estadística vieron lo que pasó uy vieron lo que pasó esta semana por ejemplo que salieron unas estadísticas sobre la desaprobación creciente de mucha gente al actual presidente de la república y de una vez él sacó su propia estadística entonces todo católico tiene que tener claro que a una estadística se opone otra estadística y hay que tener claro cómo se manejan las manipulaciones ese tema nos llevaría muy lejos en este momento pero si hay donde se puede uno documentar al respecto a toda estadística se puede responder con otra y sobre todo y esto es más interesante acuérdese que siempre hay maneras de preguntar siempre hay modos de preguntar de hecho yo creo que esa debería ser una especialización en algunas universidades aprender a preguntar ¿y qué significa aprender a preguntar? por ejemplo piense usted en esto considera usted que para un niño es más importante sentirse amado o que en su hogar haya personas de ambos sexos esa es una pregunta ¿y qué va a responder la gente? es más importante sentirse amado resultado de la estadística el 85% de la gente considera que un niño criado con una pareja del mismo sexo no influye en sus resultados en su estabilidad emocional hay maneras de preguntar entonces a todo el que te presente estadísticas tú tienes que poder darle ejemplos como estos y decirle depende de cómo se hicieron las preguntas depende de qué introducción se hace a las preguntas muchas veces es algo tan sutil como esto considerando la situación actual de las calles en las grandes ciudades de Colombia ¿en dónde considera usted que debería hacerse un mayor aumento presupuestal? en salud en seguridad en ciencia ¿qué cree usted que va a responder la gente? ya con la introducción que te hicieron en seguridad es decir hay toda una ciencia de cómo preguntar para obtener la respuesta que tú quieres y hay toda una ciencia para presentar datos ¿cuándo vio usted que un gerente de una empresa que un presidente de gobierno como tienen en España o presidente de la república como tenemos en otros países ¿cuándo ha visto usted que un presidente de esos diga bueno y realmente en esta meta pues no hemos podido hacer nada y ha sido un fracaso pero la siguiente diapositiva muestra otra cosa sobre otros aspectos de nuestro gobierno todos los resultados de ellos son excelentes todos siempre hay alguna manera de ver las cosas siempre hay un modo de presentarlos pero quiero hacer una anotación ya vi que no alcanzamos a ver la segunda parte en esta lo de los argumentos sofísticos pero quiero hacer una anotación muy importante sobre el tema de la ciencia y es que la ciencia ha sido la manera de quitarle poder a los padres de familia me explico cuando todas las decisiones se supone que deben tomarse con base en datos científicos el parecer de un papá o de una mamá no importa considere lo que está sucediendo en Canadá y ya en Estados Unidos y por supuesto viene para acá porque eso lo copiamos rápidamente que es el caso espeluznante de los niños y de las niñas trans entonces considere el caso de una niña que a los 14 años dice soy un hombre encerrado en un cuerpo de mujer como conclusión quiero que me hagan extirpación de mis senos doble mastectomía una niña que no tiene 14 años quiero que me hagan extirpación de mis senos el papá y la mamá conocen la historia de esa niña incluyendo las propias peleas conyugales el mal ambiente que ha habido en la casa las inseguridades que ella ha tenido el tipo de amistades que la han rodeado las páginas de internet que ella visita los videos a los que está suscrita todo eso lo saben los papás pero toda esa información de los papás va al cubo de la basura porque la ciencia dice que hay que hacer reafirmación de género ahora ¿cuál ciencia? ¿cuál ciencia? esa es otra pregunta y si el papá o la mamá se oponen a que la niña se extirpe los senos entonces el papá y la mamá pierden la patria potestad de la niña o sea que la ciencia sabe más de lo que tú sabes de tus hijos eso debe tenerse en cuenta nosotros no podemos ser tan dóciles ni mucho menos tan ingenuos frente a la ciencia sobre todo lo que hoy se llama ciencia porque es que tú vas a mirar lo que dice la ciencia sobre los grandes temas éticos y o las opiniones están divididas o las opiniones favorecen masivamente lo que nosotros enseñamos a los que nos llaman conservadores tradicionales o como nos quieran llamar la ciencia respalda masivamente lo nuestro pregúntale a un científico ¿cuándo empieza la vida humana? a ver ¿qué respuesta te da? pero cuando ellos dicen de la ciencia la ciencia hoy es casi cualquier cosa y eso es así para una cantidad de temas el tema climatológico por ejemplo ese es un tema muy complicado a pesar de que según las estadísticas una gran mayoría de los científicos consideran que la actividad humana es responsable del cambio climatológico en un tal porcentaje algunos nos sentimos bastante escépticos en eso yo no tengo el conocimiento para decir que no es así pero si tengo razones para sentirme escéptico entonces cuando nos pretenden presentar argumentos entre comillas científicos muchas veces más que auténtica ciencia lo que hay es una manipulación emocional porque de lo que se trata es sabes una cosa es que tú estás tan retrasado mentalmente intelectualmente académicamente que no entiendes nada de nada y ahí volvemos a lo que decíamos al principio todos estos argumentos emocionales todos estos tienen un único propósito infundirte inseguridad agrietarte debilitarte que te autodescalifiques pero a medida que uno va conociendo todas estas realidades a medida que uno va conociendo todas estas trampas a medida que uno va conociendo todas estas manipulaciones estas cosas cada vez tienen menos poder en uno y por eso yo quiero agradecer públicamente la invitación que se me ha hecho para este retiro porque lo que yo creo que estamos logrando aquí es que con ustedes y con las personas que puedan ver estos videos cada vez seamos más una generación menos arrodillada una generación que se pone de pie de rodillas ante el santísimo por favor de rodillas ante Cristo Rey de rodillas ante el que es Señor de señores pero no pretendas que me arrodille frente a lo que tú llamas ciencia no pretendas que yo me arrodille frente a los a los insultos tuyos a los calificativos tuyos no pretendas que yo me arrodille simplemente porque tú lo dices a medida que haya más y más personas que no se arrodillan a medida que haya más y más personas que no se doblegan pues la batalla cultural estoy seguro que toma otro aspecto Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén 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 Amén